¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligros. ¡Sik-sikis! Hicemos peligrosos y estamos en Lethal League Blaze. Lo había leído antes, ve que aquí no lo pone. Voy a darle para grabar este mismo vídeo, pero sin comentar, ¿vale? Así, mayoría de juegos así que agarrando, pues lo subo comentando y sin comentar también. Oye, era aquí control, pero grabándose. Pues nada, en espera. ¿Quieres aprender a jugar? Le voy a decir que sí, o sea, es la primera vez que entro. Ya iré cortando si me veo muy empanado, ¿no? La cosa, le he dejado la música. ¿Qué me pasa? Que estoy moviendo el mando debajo. ¡Mierda! ¿A dónde le he dado, tío? Me cago en... ¿Pero qué dices, loco? Me cago en tu puta estampa. Le he dado para atrás. A la besario sin querer o algo. Bueno, esto es aquí. Eh, no. Sí, no, sí. En modos, ¿vale? Aquí en modos dice cómo jugar. Vamos a hacerlo, ¿vale? No sé si lo grabo o no lo grabo. ¿Qué pasa? ¿No me deja, tío? ¿Cómo? Eh... ¡Pero déjame jugarlo, cabrón! Pues no. ¿En serio? Me cago en tu puta estampa. Exhibición. A ver, bueno, da igual. Mira, individual, modo historia, ¿vale? Así aprenderemos poco a poco. Vale, está aquí, coño. ¿Cómo jugar? Venga, muy bien. Que me salió sin querer. Eh, dame... A ver, vamos a... Hostia, un tío en skate, ¿en serio? Bueno, bueno. Un gorra plana, boten, skate. También hay roller. ¡Joder! No, no. Vale. Switch. No, este juego no es de Switch, ¿eh? Dice Switch, pero este es de PC. Yeah, 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 yeah. Vale, así se salta. Se pega una hostia. Hostia, la pelota. Pero, ¿qué coño hay que hacer aquí? Ok. ¿Qué hay que hacer con la pelota? Es que no lo sé, ¿eh? Para apuntar, mantener... Claro, el mando, sí. Oya. Eso le da allí y allí también, hombre. Esto que es un arcanoid. Vale, ok. Salta con A, claro, hombre, ya lo sé. Un Oli, por favor. ¡Toma! ¡Toma! Que me salto 8. ¡Toma! Para hacer un mate, golpea y mantén pulsado en el aire. ¿Eh? No. No me sale el mate. Eso no es un mate. Golpea y mantén pulsado adelante. Toma mate ahí. Uy, qué potencia la pelota. Muy bien. Puedes lanzar la pelota agarrándola con la I. Me miró para el lado que no es. Vale. Dale flojo a la pelota con B. Toma ahí. Que te la bombeo. Y te reviento. Muy bien, ¿eh? Le estamos pillando el rollo. El rollo es que esto es como un deporte, pero no sé lo que hay que hacer luego. Dale un golpe flojo y luego otro normal. Espera, a ver si la cojo ahora, ¿sabes? Porque... Espérate, Dios. Buenas técnicas, buenas técnicas. Ahora, ¿qué? El objetivo es golpear a tu oponente con la pelota. Vale, vale, vale. Vale, vale. Muy bien. Muy bien. Ya entiendo de qué va esto. ¿Eh? ¿En serio? Espérate, hombre. Que te va a meter un... Toma. ¡Uy! ¡Qué cabrón! Me la devuelve. Toma, que te reviento. Muy bien, vale. Parece que ya sabemos jugar un poco. ¿Puedes hacer un ataque especial cuando tu medidor esté lleno? Pues todavía no lo está. Vale. Sí, ¿qué? Primero cogerá, ¿no? O algo. ¿Cuál es el ataque especial? La, 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 la. Actívalo. ¿Cómo? Pulsando X otra vez al golpear. Vale, dos veces. Dos veces rápidas. Pa, pam. Muy bien. Pues nada, ¿no? Yo creo que ya... Vale. Game, vale. Vale. Ya está. Ya sé jugar. ¿Sabéis qué? Vamos al modo historia. Oh, yeah. Te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy la emperatriz. Me ha dicho un pajarito que estás interesado en la liga esta. Sí, empecemos. Vamos. Villa Fulgor, una ciudad independiente. Antes solía ser bastante... Hasta que la gente comenzó a practicar este deporte. Una puta locura, ¿eh? Uno va con skate, otro con un bate, bueno. Mola, ¿eh? Que le mete, mete con el skate. Te mete un viaje con el skate así en la frente, ¿eh? Juego mortal, ¿ha dicho? No estoy leyendo, tío. Vaya tela. A pesar de ser un deporte prohibido, son muchos los que compiten en la liga y buscan gloria. Letal, si es letal, ¿no? Venga, vámonos. Vale, en online hay gente jugando, ¿eh? Me parece, pero yo he querido hacer en modo historia. No sé, porque me van a fundir y o pues en modo historia un poquito lo mezclaré bastante, ¿no? Esto de letal, aunque pulsa estar para empezar. Si me dejan, ¿verdad? Pues paso para adelante, ¿verdad? Paso. Pulsa estar para empezar. Vamos. Que voy ya. Pulsa estar, 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 estar. En una piscina abandonada y tal y tal para empezar aquí. Venga, hostia. Qué reflejos, ¿eh? Se ven chulos. El juego no va en ultra guay, no lo he dicho. Se estoy viendo a 1080. Venga, vamos. Uy, que cago en puta madre. No te puedo pegar a ti, ¿no? Solo a la pelota, ¿vale? A él no. Vaya mierda de tiro. Hay otra pared ahí. Vale, hay que pillarle el puto rollo. ¡Oh, my! Eh, no fácil, ¿eh, tío? ¡Eh, qué chulo especial! No le da, ¿eh, cabrón? ¡Oh, yeah! Le he ganado, tío. Muy bien. ¡Burst 2! Pues sí, está guapo, hombre. Esto en line... ¿En serio? Tampoco me quedaba... ¡Burst 3, joder! Espera, espera, espera. Es que yo no salto, ¿sabe? Hay que saltar también, hombre. Que le meto ahí un toma. Toma, dos veces. No, que me da a mí. ¡Ah, uh, 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 uh! ¡Ah, no! ¡Qué locura, Shabbat! ¡Uy, ¿esto qué es? ¡Hala, tío! ¡Qué guapo! Eh, tiene ahí su... Esto no sé ni qué era. ¿Por qué ha hecho eso? No me he enterado. Hay un especial ahí. ¡Burst 4! ¡Torpe! ¡Toma! ¡Toma! Espera, espera, espera. Yo me aparto y se la come más veces. Ya verás, ya verás. Es como que al final se la come. Mira, mira, mira. ¡Toma! ¡Uy, no! ¡Toma! Eh, pues me gusta, ¿eh? Sí que está guapo, sí. ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Qué guapa, tío! Me gusta, me gusta. ¡Hostia, cuando hago esto luego... ¡Venga especial! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma ahí! ¡Sí, señor! ¡Uha! ¿Cuántos son? ¿Cinco rounds o qué? ¿Qué haces? ¡Paquete! ¡Toma! ¡Se las come todas, este! ¡Toma! Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Más de lo que esperaba. ¡Toma ahí! ¿Cómo se las come, chaval? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Burst 6! ¡Pero esto dura mucho, loco! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy rojo. ¡A ver! ¡Pero qué paquete! Luego ya se complicará la cosa, ya. Pero mira, es que no le da nivel. ¡Melo! ¡Qué malo que eres! ¡Toma, hombre! Y se la vuelve a comer, ¿no? Bueno, por favor. Pero vaya paliza, Kane. ¡Hala! ¿Han sido 6? 6 rounds, ¿no? ¡Cuadra! El tío skate aquí, pero machacando, loco. Continuar. ¿Puedes desbloquear un nuevo atuendo? Da igual, ya, ya. Sí, eso ya. Cuidado, que viene la chica roller. Dice, yo solo estaba calentando. ¡Bú, bú, bú! Aquí viene una chica... Estaba con roller, ¿eh? Skater versus roller. Esto me lo salto, si no... Hostia, en el mismo mapa. Pues... Lo juego así a cachitos o algo. Le meto una paliza un poco y me piro. ¡Me pollas! ¡Opia! Toma. Que te la bombeo. ¡What the fuck! Es que no sé calcular, ¿eh? Es como el arcanoid. Que te den, hombre, le tiene que dar. Es que no la toco ya. Es que... Le metes la pelota así fuerte, ¿sabes? A la roller y... Toma, hombre. Uy, uy, qué locura. Le da para abajo y todo. ¡Toma! Pones así un golpe potente y la deja. Que vayas hora. Que le da una y otra vez. Le da otra y otra. Uy, que la ha dado ella. Toma ahí. ¡Buf! 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 Y se mete ahí. Y aquí te dan un especial. ¿Cuál será? O no sé. Toma. ¡Uf! ¡Toma! Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué es? ¡Buala, tío! Por favor. Pero esto... Esto qué locura, por favor. Oye, moran los extras que te tomas. ¡Buf! 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 Es que... Es que le da con potencia y ya se las come todas. ¡Hala! Qué bueno que patino por la pared. ¡Eh! Que patino por la pared. Mira. ¡Buf! ¡Hostia! Cuidado que me está dando, que me entretengo a patinar y... ¿Qué me van a dar? ¡Eso es para mí, no! ¡No! ¿Qué ha pasado, tío? No entiendo esa mierda. Puede ser para cualquiera de los dos. ¡Hostia! La ha explotado. En la cara, mamón. A ver que te la bombeo. Toma, espera. ¡Vamos ahí! ¡Ey, la dopa! ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo se lo curra! ¡Toma, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma otra vez! ¡Ay, muy bonito! ¡Toma ahí! ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no me dé! Y se va otra vez aquí a la ruleta china. ¡Toma ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto es una locura! ¡Yo no quiero! Bueno, 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 bueno. Burr 6. Hecho y derecho. Que vaya. Menos nada. A ver, tía. ¡What the fuck! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Que te pires! ¡Otra vez! ¿Quién caerá antes? Bueno, por favor. Quería cortar los circuitos. ¿Los circuitos? Los combates, cortarlos un poco. Continuar. Ya, ni que hagas. Come on, wey. ¡Eh, cuidado que me la estoy ligando! Dice, no se te da malo. ¿Te quieres unir a mi pandilla? No sé qué. Vale. Chayenge A, eh. Chayenge A. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Izquierda. Vamos a empezar por la izquierda. Street Showdown. Vale. ¿Cambiaremos de circuito? Solo hay cuatro mapas y se hacen en el mismo sitio todo el rato. Y este edificio, créeme, que tal, que pum, que pan, que pin. No me lo leo. De igual. Aquí lo que hay que hacer es reventarles con la pelota en toda la puta cara. Oh, en medio de la calle. Venga, va. Uy, que te meto. ¡Dame, hombre! ¡No! A ver, si está en mi color, creo que a mí no me da, ¿no? Cuando está roja, es mía. Oye, que soy otro yo. Ahora no soy el skater. ¡A la lotería! ¿Qué cojones? Que se la ha llevado él, eh. ¿Qué hace? Se ha quedado bugueado. ¿Qué hace? ¡Uh! ¡Ah, no! ¡No le da! No le da, no le da. Cuando está en su color, no le da, ¿eh? Cuando está en el color de... ¿Qué dices? Cuidado, que me ha palizado, ¿eh? Toma, hombre. Ahí te ha llevado dos. Vale, que me estoy quedando loco. ¡Toma, hombre! Vale, cuando esté en su color, le tengo que dar yo. Cuando esté en el mío, lo dejo. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo dejo, que se la ha comido dos veces. Muy bien. Venga, empate. Vamos, empate. No me gusta que hace para ya quieta, ¿no? Toma, hombre. Toma, hombre. Venga, venga, venga. Qué guapa, qué guapa. Otra vez. ¡Uy! ¡Uy, qué potencia! ¡Uy! Queda que te la bombeo. ¡Ah, my! Oye, está guapo, ¿eh? Más de lo que me esperaba, si es verdad. Lo vi ahí online 400 personas. Pero, joder. Esto te hace daño a ti, o qué mierda es esta, tío. Tío, qué locura, tío. La pelota de... De fútbol americano. Puta locura. Date quieta ya, ¿no? Date quieta ya, Toma. Era que te la desvío un poco para arriba, para abajo. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, se coló. Joder, macho. Da este más complicado. Me ha pillado. What? La ha pillado ella. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Que no entiendo nada. ¡Ah! ¿Qué me ha dado? ¿Qué pasa? Tío. Puma, qué pepo. ¡Ay! ¿Pero qué dices? ¿Cómo me ha devuelto eso? ¿Cómo me ha devuelto eso, coño? Me cago, ¿eh? ¡Vaya mierda! ¡No! A ver, hay que bombear a veces. Hay que bombearla para luego darle más fuerte. Pues, vaya mierda. Pero, tío. Joder, tío. Está complicándose. Me va... Este me va peor que el otro. Toma que... No sé, co, qué hago. Toma, toma, toma. ¡Ja, ja, ja! ¡La puta, tío! ¡Eh! Esta no se la va a comer tan fácil, ¿verdad? La quiero coger con la mano. También. Aunque no es muy... No es muy rentable. No con la mano. Venga ahí, que sale. Pero que es poca potencia, tío. Por favor. ¡Venga! Jo, 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 jo. Esta es mágica, ¿eh? Toma. ¿Qué dice? Me cabreo. ¡Que me cabreo, chaval! Toma, tío. Se ha comido todas una detrás de otra. Eh... No gano ya. Debería, ¿eh? Debería ganar. Joder, ¿eh? Esta es más difícil. ¡No! ¡Me la he quedado con esa! Pero, a ver, que quiero que rebote para allá. Mirad, que no se la toma, hombre. Mucho saltar y desde el suelo se puede hacer todo. Le quedan ahí menos. ¡Te hago el hostia, tú! Y este botón... A ver, este golpe normal. Este... Es que me estoy liando con los botones ahora. Dice, ¿ahora te pones a practicar más? Pues no. Toma, hombre. No metela. ¡Toma! Me cago en su tampa, tío. Pero, ¿cómo se las para? ¡Que te pides! ¡Me cago en que me ha ganado, tío! Pero, ¿esto qué es? Toma ya. ¡Joder, eh! Está emocionante ya, coño. Steel, steel. Bueno, vamos a por el siguiente. Vamos por la derecha ahora. Start. ¿Cómo? Start, 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 start. Que es el botón de start. No otra cosa. Esta es una de las fábricas, automataje, bla, 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 bla. ¡Uy! Un robot. Yo soy medio robot también, ¿eh? Pero ese es más feo. Yeah. Vale, vamos a ver. Are you ready to fly? ¿Qué haces, chaval? Tío, mira. Oh, que también va en skate. Pero, ¿por qué? ¿Qué haces? Te está liando solo. Míralo, míralo. Todos los tíos van en skate o algo. Toma, hombre. Tú, qué poca potencia. Esta música peta un poquillo. ¡Eh! ¿En serio? Toma, hombre. Mola la potencia que pilla. Venga, la pelota rugby. Me voy por el techo, tío. Que me voy por el... Mira, mira, el partido... Ey, no, hombre, tío. Déjame patinar, pelota. Y mira, la estoy comiendo yo. Venga, tío. Guadalo, que mame, tío. Chaval. ¿Pero eso qué es? Tío, la pelota rugby la saco yo y me da como yo, ¿sabe? O sea, no va bien eso. Entonces, cuidado. ¿La ha flotado, tío? Vale, qué bien. Saca él. Venga ahí. Toma, no. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es que no le vale ni a uno ni a otro. Es una locura, eh. La ha pillado él, la ha pillado él. La ha pillado él. ¿Qué significa? Va bien, va mal. ¡Uy, la, 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 la! Pero, tío. Toma. Y qué cabrón, tío. La ha cambiado de color otra vez. Estoy en la mierda, eh. Gua, tío. ¿Para qué te metes ahí? Qué locura, tío. Qué locura, tío. Oye, esto parecía fácil. Esto es mío. Que te pides. Venga, échala como otra vez. No. Vámonos. Que te pides. Que te pides. Que te pides. Que te pilla. Que te pilla. Vamos ahí. Venga. Joder, tío. De verdad. Ahora esto va para él. Que te pides. Toma, ahí va ya. Una recta. Tengo que llenar la barra azul para luego darle más potente. También dice que te la bombeé. Pues lo ha dado él. Que te la bombeo. Venga, para allá. Muy bien. Toma, bombeada. Bueno, bombeada no. La ha picado un poco. Ahora le tengo el especial, eh. Le voy a dar el especial. Le voy a dar el especial. A ver si no, si polla. Es difícil calcular. Toma, especial. Guaja, en toda la cara. Eso creo que da en toda la cara. No. Venga, ve. Te la bombeo. O está siendo muy random. Peta bastante el juego. Supongo que aún se me oirá a mí por encima. Dame, anda. ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pides? Toma, ahí. Claro, le das tres golpes y al final te sale el especial y le metes fuerte, tío. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te pides? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡Qué locura, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Cómo ha cogido eso? Venga ya, tío. Toma, hombre. Bueno, bueno, bueno. Acabamos. A veces se la come lenta. Y otra rápida. Con la mano, pero con la mano la pillas floja. Te la bombeo y la pico. Vaya mierda. Vale, sí, está bien. Venga, venga, va. ¡No! Toma. Ah, tío. Tengo que ganar, ¿eh? ¡Una bomba! Venga, toma. ¿Eso qué es? ¿Qué cojones de tirado? Me quedo... ¡Ay, que lo manejo yo! Ven, ven, ven. ¿Dónde vas? ¡Qué cabrón, tío! Se ha quivado. Toma. ¡No! ¡Uy, una mierda! ¿Cómo cojones, eh? Me ha respondido a esa. No sé ni cómo le he dado yo. Y luego, como... Bueno. Lo que sea. Está guapo, ¿eh, tío? Me gusta, me gusta. No sé, el vídeo va a ser un poco largo y no debería durar mucho. Quizá lo vuelvo a subir en modo historia, tío. ¿Os ha molado o qué? Te reviento, robot. Aquí solo hay espacio para uno. Deberíamos de hacer un vídeo cada... ¿What? 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 Hay que repetir, dices. ¿Por qué? ¿Por qué hay que repetir otra vez? Esta es una fábrica de autos. ¿Qué dices, loco? Se me da la olla a mí, ¿no? Estoy repitiendo porque sí. No sé, había entrado otra vez, pero no sé. ¿Veis el símbolo este de visto? ¿Por qué? Aquí sale y en esta no. Me lo paso igualmente, vamos. Ya me puedo ir para el final de aquí. O final de aquí. Primero a la izquierda. Pero en una sale el visto y en otras no. No sé por qué es eso. Pero yo me las he pasado. He ganado y punto. The Queen. ¿The Queen? ¿De dónde? Voy a ver si lo metemos esto en un vídeo, ¿no, tío? Al menos el... Anda, esto no era combate. Solo era como ver parte de la historia. Digamos que todas las azules, todo este recorrido azul, lo podría meter en un vídeo. Esto sí que es combate. Todo el recorrido azul en un vídeo. Y si me lo pedís, pues hago el resto, ¿no? En modo historia. Y si me lo pedís mucho, 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 luego me engorilo a jugar online. Pero molaría que esto online tuviera un modo competitivo. Porque siempre engancha más. Y ya que es como deporte. ¿Qué haces? ¿Que te pires? ¡Toma! ¡Uy, hijo de puta! ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¿Otra vez? ¡Uy, qué cabrón! ¡Qué potencias, tío! ¡Qué velocidad! ¡Ve que pilla la cosa! Y es suya, ¿no? ¿Por qué tiene que ser su...? ¡Pero es que ha hecho una pelota invisible! ¿Ha sogado una pelota invisible o algo? Esto es una locura. ¡Que te pires! ¡Toma! ¡Hala, tío! ¡La ha comido tres! ¡Para comer y para desayunar! ¡Ade, ade! ¡Que te la quito! ¡Ade, tío! ¡Saca ya, hombre! ¡Que te pires! ¡Toma ahí la cara! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que se las come todas! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No está mal, eh! ¿Esto en directo qué tal? ¡Toma, que esa que te he hecho! ¡No! ¡Toma ahí! ¡Tío! ¡Que no le doy! ¡Vale, ahora! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Epa! ¡Que se cuela, tío! ¡Dame! ¡Toma ahí! ¡Eh! ¡Uu! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Un torneíto, eh! ¡De esto con colegas estaría guay, tío! ¡Que te pires! ¡Espera que te la levanto, mira! ¡Con la mano! ¡Hostia! ¡La bombeo y la cuelo ahí, tío! ¡Cuidado que tengo poca vida! ¡Toma! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Toma! ¡Ven! ¡Batí datos! ¡Que te pires! ¡La potencia, tío! ¡De control! ¡Qué miedo a saque ese, hombre! ¿Qué hace? ¡Ahí bombeando, eh! ¡Tira, hombre! ¡Toma, más fuerte! ¡Oh! ¡Casualidad! ¡Me ha caído encima! ¡A ver, es mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios, que la bombeo! ¡Toma algo! ¡La quiero bombear y no la pillo, tú! ¡Ahora la bombeo! ¡Y la machaco aquí! ¡Y ya! ¡Ay! ¡Toma, hombre! ¡Ven a ver lo que había en la esquina! ¡Vale! ¡Pues mira! ¡Ahora nos hemos pasado todo el primer bloque! ¡Creo que va a estar cojonudo! ¡Ya está! Que el vídeo sin... Sin mis voces El vídeo sin comentar Está siendo demasiado largo también Pues me ha gustado, eh Más de lo esperado Panam, pan, 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 pan Y ahora Podríamos seguir Por el recorrido naranja O por el recorrido verde Pero Lo dejo aquí Para el siguiente día Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista A ya Comentar lo que sea Sobre todo Si queréis que lo siga subiendo Y compartidlo Hasta el infinito Adiós